¿Por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡María! Es momento de decirnos siempre lo mucho que nos amamos Es momento de dar ese abrazo sincero Es momento de dejar todos los problemas atrás Y empezar a besarte con mi corazón Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi amor Tú, que tantas cosas lentas me decías Siempre solo viste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me te miras, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Que el mundo escuche nuestro grito Que el mundo escuche nuestro grito Que el mundo escuche nuestro grito Y ahora mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me te miras, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¿Quieren más? ¡Quieren! ¿Quieren más? ¡Quieren!